Y es un poco inesperado, pero Javier May, el director general de Fonatur, adelantó que en septiembre próximo renunciará a su cargo para buscar la candidatura de Morena y sus aliados al gobierno de Tabasco. Esto está muy fuerte porque es un Javier May muy representativo del gobierno del presidente López Obrador. Él ha estado en otro tipo de funciones, ha estado moviéndose de una a otra función. Ahí el gobierno de la Cuarta Transformación ha sido de las caras más vistas, más reconocibles del gabinete, el presidente López Obrador y un personaje que directamente se enfrenta a la oposición, se enfrenta muchas veces a los medios de comunicación corporativos con sus respuestas muy duras y muy, muy fuertes. Ahora, ese quien también sería uno de los principales artífices del Tren Maya, Javier May, dice que se va en septiembre de Jafonatur para buscar la candidatura de Morena a las elecciones en Tabasco. Aunque en estos momentos ese estado, bueno, pues se ha convertido en plataforma política, cuando en algún momento el Estado de México fue plataforma política de muchos, Sonora, Sonora, o lugares que fueron baluartes del pan y que se están perdiendo cada vez más, como Tamaulipas, como Guanajuato o como lo que todavía es Querétaro. Creo que ese estado se está convirtiendo ahora en una plataforma, un trampolín político de nuevos ideales que representan más al sureste mexicano en este planteamiento que se ha hecho una y otra vez de cómo es que se olvidó a esa región del país a pesar de la gran riqueza que significa. Y para más información le voy a compartir una nota que publica René Alberto López para el periódico La Jornada, dice Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, anticipó que en septiembre próximo renunciará como titular de los trabajos del Tren Maya para buscar la candidatura al gobierno de Tabasco. Dijo que tras cinco años de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador regresará a su tierra y precisó que será la primera semana de septiembre cuando dejará el cargo que ostenta a fin de estar en condiciones de inscribirse en la elección interna para buscar la candidatura para ser gobernador. En entrevista exclusiva a un noticiero de radio, debe ser noticiario, porque noticiero es el que da las noticias, señaló que vamos a esperar los tiempos y cuando salga la convocatoria vamos a inscribirnos. May Rodríguez ha sido senador, ex secretario de Bienestar Federal y dos veces alcalde del municipio de Comacalco, Tabasco. Además, es fundador del movimiento López Obradorista, al cual ha pertenecido desde la campaña electoral de 1994, cuando AMLO compitió por el gobierno de Tabasco. En el grupo de seguidores de May en Tabasco figura José Ramiro López Obrador, quien además de apoyar al titular de Fonatur, también se ha declarado partidario de Claudia Sheinbaum, quien aspira a ser la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, cargo que posteriormente será el del candidato a la presidencia por la alianza Morena PT Partido Verde Ecologista de México, planten ahí en la jornada. Dicen que durante la entrevista dejó abiertas las posibilidades al director general de Pemex, Octavio Romero López, pues dijo que ante la posibilidad que Romero decida postularse a la candidatura para el gobierno de Tabasco, él desistiría del proceso para apoyar a su compañero del partido. Y mire, esto pues también es noticia. Esto yo no sé, miren, con mucho respeto, porque los queremos mucho y los admiramos mucho los compañeros de la jornada, pero pues esto también lleva en el primer párrafo, ¿no? Esto es súper importante. May anuncia que va a buscar la candidatura de Morena en Tabasco, pero dice que si la busca también el director de Pemex, Octavio Romero López, él apoyaría a su amigo Octavio. No, pues está esto muy duro. Dos, le digo, grandes representantes de la Cuarta Transformación y pues personajes muy, muy cercanos al presidente López Obrador desde hace mucho, mucho tiempo. Gracias a nosotros y Juan. Gracias.